Bien, cuando tenemos para allá, listas las copas, eso, así, mil gracias, mil gracias, beso, 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 una, dos y tres, con ganas, con valga y paz, el aplauso señores, el aplauso, el aplauso, lindo, beso. Las fotos del álbum de boda de nuestros amigazos, un álbum que se va a conservar para los nietos y para los tatanitos, listos, bien. Y cruzaditos de los brazos, jóvenes, los novios, cruzaditos de los brazos, tenemos que ver. Seguimos en los brazos, seguimos en los brazos, y el aplauso para la novia, que se escuche bonito, el aplauso para allá, para la novia. Y a la segunda, dos, tres, y ramón, y todavía no, y eso todavía no, seguimos en los tres, seguimos. Y a la segunda, dos, tres, y ramón, y ahora le vamos a pedir al novio, el sol, ramón, y ahora le vamos a pedir al novio. Gracias. 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 Gracias.